¡Suscríbete al canal! Bueno, que ahora la Conagua va a poder ejecutar medidas extraordinarias para poder garantizar el abasto a la población. Y sobre eso, el tema de Monterrey todavía sigue y peor. Los servicios de agua y drenaje están anticipando por lo menos dos semanas difíciles. Llevan mes y medio metidos en un problemón. ¿Qué son dos semanas más? Me dirás. Y yo te diré, es que serían dos semanas todavía peor de lo que ya han tenido porque ya no han podido casi sacar agua de la presa de Cerro Prieto, una de las principales para abastecer la ciudad. Porque está prácticamente seca. O sea, a decir del propio director de servicios de agua y drenaje, le queda una semana de abasto. Una. A ese grado ha llegado la emergencia en la capital de Nuevo León. Pedirle a estas gentes que representan probablemente un 40% de la población y que no tienen problemas de agua, es a ellos que les pedimos que hagan un esfuerzo de ahorro. Necesitamos ser solidarios. Necesitamos pensar en aquellos que tienen menos agua, aquellos que están lejos de nuestras fuentes de agua, de nuestras fuentes de abastecimiento. Pensar en ellos y que de manera solidaria repartamos lo más equitativamente el agua que tenemos actualmente en la ciudad. Y por si la sequía no fuera problema suficiente, la carnaliza Reggio Montana reportó que el agua que ha llevado el gobierno en pipas no es apta para consumo humano porque trae un color como cafezoso muy sospechoso y además que huele mal. Hazme el favor, ¿no? Se le está haciendo bolas, se le engrudo cañón al buen Sammy. Ni modo, mano. Así le tocó. Queríamos gobernar, ¿no? Ahí está el problema. ¡Gracias!